Amigos y amigas, recuerden que Osai Espolva es una buena opción para usted pasarla bien de verdad. Así que no deje de ir por Osai para que pueda disfrutar de lo lindo. Así que ya ustedes lo saben, eso es en la avenida de Diego. Y también les recuerdo que Latin Star para que usted coma bien de verdad, para que coma como un rey en Latin Star en el mismo corazón del condado. Y recuerden que Premium Medical Cervical es tu mejor opción para tú tener un plan de servicio de salud. Llama a los números que tú ves en la pantalla de tu televisor para que te den más información. Premium, la mejor alternativa. Señores, este sábado, este sábado es el bachatazo. Allí va a estar Zacarías Ferreira, Frank Reyes, Luis Miguel de la Margue y otros más. Así que yo le invito a que hayan para allá a pasarla bien chévere de verdad. Eso es un pago, el bachatazo aquí en Puerto Rico. Y Marisa tuvo la oportunidad de dialogar con Zacarías Ferreira. Veamos. Ya sabemos que se aproxima la fecha de ese gran concierto que va a ser este próximo sábado aquí en Puerto Rico. ¿Qué pueden esperar el público que está con nosotros en esta tarde? Ay, ay, ay. Bueno, yo vengo con todas mis canciones que he grabado, que la gente conoce ese repertorio ya de ocho producciones que he grabado. Y también venimos con una producción nueva también que vamos a hacer alguna de las canciones que está incluida en esa producción también. Nada, yo espero que sea una noche, yo sé que va a ser una noche muy especial. Bueno, lo vamos a dar todo en la tarima para que la gente se sienta bien. Sé ya que vienes desde el norte de la República Dominicana, del Sibao precisamente, y que te fuiste a Santo Domingo. Cuéntame un poquito de esa trayectoria para compartirla con ese público. Claro, bueno, yo decido irme a la capital, a Santo Domingo, con el deseo de estudiar música en el Conservatorio Nacional. Entonces, y terminar el bachillerato. Tengo entendido que vienes de una familia de músicos. Sí, en mi familia siempre, creo que eso es algo ya genético, sabe, nos encanta la música. En mi familia hay muchos que cantan, que tocan también, que son músicos. ¿Y usted no te podía quedar atrás? Yo no. Tengo aquí tu bebé, cuéntame de esta producción, ¿qué es lo que hay en esta producción y qué es el corte que está promocionando? Claro, claro. Es un nuevo disco que nosotros hemos preparado con mucho cariño para todos ustedes, mi gente. De verdad, que yo espero que les guste. La producción es mi última producción con la compañía Juan y Nelson, para la cual he grabado cuatro producciones con esta. Y la hemos titulado Te Dejo Libre. O sea, yo también estoy libre. ¿Y quién está desesperado? Eso es la canción, es una historia. ¿Es una canción? No, nada que ver conmigo, sabe. Es una historia de la canción que estamos promocionando ahora. Y terminando esta actividad del próximo sábado, ¿hasta dónde se dirigen ustedes luego? Bueno, desde aquí, desde Puerto Rico, desde San Juan, vamos el 25, estamos volando para España, para poder realizar una gira que tenemos por Europa, incluyendo Suiza, Italia, Holanda, Bélgica, wow, vamos a Bilbao, vamos a entrar por ahí, por esas islas que pertenecen también a España. Y creo que por primera vez voy a ir a Francia también. Yo sé que tú estás súper pegado, pero después de ti, ¿quién está pegado en República Dominicana? Hay muchísimos artistas, todos son buenos, hay muchos buenos, hay muchos buenos, pero realmente no te podría precisar de quién está pegado. Yo estoy, yo estoy haciendo, tú sabes lo posible, pero no, 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 mi amor, no es que estoy tan pegado. ¿Quiénes te acompañan de República Dominicana el sábado en Tarima allí? Bueno, va a estar Luis Miguel de la Margue, va a estar Fran Reyes, va a estar Luis Fonseca, va a estar otros cantantes. No, pero no le diga más nada, que vayan para que los vean. Claro, 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 encantadísimo. Yo voy a estar ahí también, contentísimo de compartir Tarima con ellos. ¿Cuál es tu mensaje para el público que está con nosotros en esta noche? Wow, no, mi gente, de verdad, emocionado, feliz, loco porque llegue ya este sábado para poder compartir con ustedes todas estas historias que hemos grabado para todos ustedes. Gracias por el cariño de siempre. ¿Y qué tú crees si le tarareamos un poquito de desesperado al público de Revista 2000? Desesperado, cierro mis ojos y extiendo mi mano a ver si me toma. Déjalo ahí para que lo oigan allá el sábado, así que ya tú sabes que tiene que ir a este concierto para que la pase bien de verdad, porque nosotros terminando este programa arrancamos para el estadio. Hola, soy Carmen Ríos de Premium Medical Service Card, el programa de beneficios de salud que usted estaba buscando. Si necesitas la alternativa de médicos, farmacias, laboratorios, rayos X, abogados y aún también contables y muchas otras cosas más, Premium es la alternativa para usted y para toda su familia. Simplemente llame inmediatamente a los teléfonos que están aquí registrados para darte mayor información. Estamos localizados en Laguna Garden Shopping Center, oficina 203, justo al lado del Aeropuerto Internacional de Isla Verde. Si al paraíso quieres llegar, Hotel Napolitano debes visitar. Un lugar turístico salpicado por la brisa del ancho mar, excelente piscina en el área de la terraza y en el mismo corazón del malecón. Hotel Napolitano, tu casa en la República Dominicana, único por su accesibilidad, lujosas habitaciones y su belleza geográfica. Hotel Napolitano, el preferido de las familias y comerciantes que visitan la República Dominicana. Bueno, señoras y señores, todo lo bueno se acaba, ya yo me tengo que ir. Ha sido un verdadero honor para mí tener la oportunidad de compartir con ustedes los minutos más edificantes de la televisión. Agradecerle a Pedro Rafael, que siempre se encarga de que el programa llegue con la calidad de imagen que llega hasta todos sus hogares. Pedirle a Dios que me lo bendiga y lo espero por aquí la próxima semana. Muy buenas noches. ¡Gracias!